Esta persona, Kissinger, es polémica. Por un lado, es un profesor de la Universidad de Harvard, fue muy odiado por mucha gente. Mucha gente lo considera como un loco, como un narcisista, manipulador, conservador. Persona que es sumamente polémico, pero un experto en la parte de relaciones exteriores. Pero por otro lado, ustedes tienen como mucha gente desde 1974 los consideran como una persona que trabaja excelente para Estados Unidos. Y 40 años después, más de mil académicos expertos lo votaron como uno de los más eficaz secretarios de los Estados Unidos. Ha asesorado a presidentes como John Kennedy, como Nixon. Me interesaba mucho mostrarles las dos caras. Que ustedes vean que realmente de acá hay mucho que aprender. Hay mucho que sacar. Y esto es algo, por lo general, en las charlas que la gente da, lo único que hacen es mostrarte una cara de la moneda. Pues yo quiero que veamos las dos partes. Cómo hay gente que lo toma. Depende de qué lado de la negociación estás. Y en eso yo los llamo, los cuestiono a ustedes. ¿A ustedes no les pasa que por ahí la responsabilidad del ganar-ganar es tuya? De que si vos no peleás por el ganar-ganar, si vos no te preparás, si vos no trabajás fuertemente para obtener lo que necesitas, la contraparte no te va a respetar. No te lo va a dar. Y mucha gente es muy lindo de decir, y nos reunimos acá y hablamos todos de que oh, el ganar-ganar, hay que ayudar al otro, hay que ayudar al otro. Pero en realidad cuando estás en una negociación y cuando ves que alguien te está sacando lo que te corresponde, corresponde a tu empresa, te corresponde a vos, te corresponde a tu familia, y las cosas cambian. Y a uno le da miedo, a veces los miedos, a veces hay abogados, a veces contadores, negocian en forma mucho más agresiva de lo que uno realmente se siente cómodo. Entonces, por eso los llamo, y les quería comentar eso, para que pensemos sobre esas condiciones. Y nos va a ayudar siempre a reconocer que como buenos negociadores tenemos que ver estos cinco puntos que Kissinger nos muestra. Así que bueno, primero de todo, antes de ir, creo que es fundamental que hablemos de que Kissinger era un diplomático que tenía un enfoque sofisticado en la consistencia de cómo él llevaba las negociaciones. ¿Por qué? Porque él incorporaba principios prácticos, ¿no es cierto?, útiles en todas partes, en la parte de los negocios, en la parte de la finanza, en la política, en la parte de derechos. Realmente es una persona que logró muchísimo en todas sus negociaciones justamente por eso. porque sabía que la negociación no es solo una parte, sino él analizaba varias. Entonces yo los llamo ahora a pensar, ¿cuáles son las partes que estás analizando vos? ¿Qué partes? ¿Cómo te estás preparando? Cuando te preparas, ¿cuáles son las partes más importantes? Y para la gente del VIP que estuvimos ayer, recordemos esto, y se los digo ahora para que tomen nota de esta parte. Siempre los cinco elementos más importantes para Kissinger, que hoy quiero que realmente tomemos nota, es el primero es tener objetivos a largo plazo. Objetivos a largo plazo. El segundo es, ¿no es cierto?, la negociación no es un hecho aislado. El tercero es, no nos concentremos en la dinámica presencial, sino trabajemos en cómo influenciar a la contraparte. El cuarto, los objetivos a largo plazo son importantes, pero debo ser flexible. Y el quinto es mi reputación. Acuérdense de esos cinco puntos que les va a ayudar a que durante la presentación de hoy, cuando charlemos hoy, van a ver el valor que tiene, como ustedes como negociadores tienen, por ejemplo, la reputación es clave. Es clave tener una buena reputación, es clave buscar eso. Entonces, siempre tenemos que estar en eso. Pero, fundamentalmente, algo que podemos aprender y podemos ver de Kissinger, que les insisto en todas las clases de este libro, les insisto, gente, prepárense. La preparación es clave, y él lo insiste, lo dice, nos lo muestra. Ahora, fíjense, quiero mostrarles acá cómo, en mi libro, en Nunca temas negociar, yo pongo una parte de él, ¿verdad? Pongo un comentario que él hace, el secreto de la negociación es una preparación meticulosa. Obviamente, en mi libro, yo voy a la página 45, voy en detalles en cómo, pero acuérdense de eso. Kissinger nos dice, es una preparación meticulosa. Nunca nos olvidemos, si estás a cabo de este libro, de este contexto, nunca nos olvidemos que toda negociación requiere eso. Hay mucha gente, muchos expertos que no consideran, que no le ponen importancia a la preparación meticulosa. ¿Qué pasa? Muchas veces pensamos y decimos eso, pero en realidad no lo hacemos. Ahí está la gran diferencia. El punto número uno que quiero traerles acá, del libro, que dice exactamente, una negociación entre dos o más partes, debe apuntar a un acuerdo objetivo sobre los temas. Fíjense, él siempre habla de que no me tengo que focalizar únicamente en la mesa de negociación. Tengo que ver, tengo que ser inteligente, tengo que ver cómo las cosas se dan fuera de la mesa. Y eso lo vamos a ir charlando. Yo quiero que tomen nota de esto. El objetivo bien definido a largo plazo, da mucho valor ese largo plazo. Acuérdense, se van a dar cuenta. Por ahí, muchas veces, por lo general, lo normal es que a corto plazo, definamos nosotros a corto plazo y actuemos a corto plazo. Fíjense, cuidado con eso. Trabajemos seriamente en ese acuerdo. Veamos las diferencias de manera, los temas de manera diferente. Pero veamos ese, veamos ese, ese punto, que no todo lo que está en la mesa es lo importante. Y eso es lo que vamos a discutir hoy. Van a ver, van a ver, lo vamos a dividir en grupo. Y yo quiero que cuando vivimos en grupo, ustedes vean el valor que tiene, que no solo lo que está en la mesa, no solo lo que se discute, no solo la demanda de la dinámica presencial, es importante. Anoche discutíamos con la gente del VIP la importancia que tiene, estudiamos un caso de uno de nuestros integrantes que está en una situación compleja, bien, bien compleja, e hicimos un brainstorming entre muchos ejecutivos. Y se discutía eso, ¿no? El importante de poder apalancar otras ideas, apalancar otras estrategias. Dentro de la estrategia, dentro del objetivo que él tiene, bien definido a largo plazo. Y esto, quiero que, por ahí como no nos damos cuenta, pero esto es muy importante y les va a ayudar muchísimo en todo lo que hagan. Nunca, nunca dejen de tener esta parte y darse cuenta que lo que está fuera de la mesa, muchas veces puede darle más valor de lo que ustedes piensan. Y eso es lo que realmente nos trae. Para el que no me conoce, soy experto en negociación, soy fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh, estuve en la Universidad Católica en Argentina, de ahí me fui a la Universidad de Manchester Metropolitan University, que está en Inglaterra, y después de ahí me vine acá, a la Universidad de Harvard. pero creo que esto vale más, dice más de las universidades y no con la gente con la que estamos trabajando en más de 30 países, desde acá de Estados Unidos. Y bueno, ¿y por qué les hablo y por qué les comento la importancia de que participen entre ustedes? ¿Por qué el Instituto de Negociación hace esto para ustedes? Para que puedan participar, y los vamos a dividir en grupo en unos 40 minutos, vamos a dividirlo en grupo para que participen y que vean en grupo, que discutan y que escuchen de otros qué aprendiste hoy, qué es lo que más te gustó y qué vas a poner en práctica. Entonces, ¿qué es el punto acá que nos trae este libro? Dice que, fíjense, y yo no sé si ustedes se dan cuenta que cuando el motivo para rechazar un acuerdo es mayor que el incentivo para aceptarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa cuando el motivo para rechazar el acuerdo es mayor? Entonces, ¿hacia dónde nosotros, él habla mucho de hacia dónde nosotros tenemos que estar trabajando? ¿Cómo tenemos que ser eficaces en eso? ¿Y cómo tenemos que utilizar empatía, pero también tenemos que utilizar empatía, pero también tenemos que ser claros, tenemos que dar incentivos, tenemos que hacer certainty, tenemos que ser ciertos, claros, concisos en lo que nosotros queremos. Empatía para descubrir al otro, empatía para prepararme, ¿no es cierto? para determinar mejores. Y acá es donde se desarrolla una comprensión psicológica de tu contraparte. Acá por eso dice, ¿no es cierto?, cuando hablamos del negociador, ustedes piensan en que cuando ustedes paran la negociación, ustedes tratan de psicológicamente descubrir y entender. es lo que nosotros hablamos y muchas veces discutimos hoy en día. Asertivos, ser asertivos, pero también ser empáticos. Tenemos que tener empatía de poder comprender, gracias, tenemos que poder comprender a la otra persona, poder ver el punto de vista. Y muchas veces acá en estos grupos los discutimos y los llamo la atención de que cuando ustedes estén en una negociación les pido que sean empáticos no solo para ser simpáticos, no solo para que el otro para ser agradable con el otro, ser empáticos para que estratégicamente ustedes puedan entender cuál puede ser el movimiento próximo de tu contraparte. Entonces, cuando yo estoy en una negociación, obviamente yo quiero que hagas el bien, yo quiero que busquemos el ganar, ganar, todo, pero más importante para mí en este momento es poder darte una mano y ayudarte que en toda negociación siempre la empatía la tenés que usar para poder descubrir cuáles pueden ser los próximos pasos, porque si yo comprendo qué dolor, comprendo qué estás viviendo, comprendo cómo te estás desarrollando en este tema, yo puedo saber cómo vas a surgir, cómo vas a interactuar. Y a la vez Kissinger dice, bueno, tengo que usar la empatía, pero también tengo que ser asertivo. Si ustedes quieren más sobre esto, más sobre la empatía, más sobre nunca temas negociar o libro este, acá no se olviden de suscribirse al canal nuestro de YouTube, tienen más de mil videos en el canal de YouTube, los tienen ahí en el link, suscríbanse, son todos gratis, y para el que esté interesado en profundizar más en el VIP, muy rápido les digo, hay un intercambio de ideas y pensamientos, hay un networking de todas partes del mundo, resúmenes de todas estas charlas, este resumen, está la comunidad nuestra en el WhatsApp, los beneficios son fantásticos, ahí tienen, y es por nueve dólares al mes. Les digo, si por algún motivo, X motivo, no estás cómodo, no estás conforme, no hay ningún problema, yo te devuelvo diez dólares, vale la pena, y el grupo es más que todo para gente que realmente ve la importancia de aprender a comunicarse, a perfuadir, a influenciar mejor, y estamos discutiendo casos, casos que yo traigo, casos que cada uno de los ejecutivos que participan traen para mejorar día a día, ¿no es cierto?, como ejecutivos, entonces, fíjense, este es el segundo punto que nos da Kissinger, y prestemos atención en esto, porque por lo general no nos damos cuenta de la importancia que tiene, fíjense, la importancia que tiene es el trabajar en la parte histórica, ¿cierto?, como la parte psicológica, que yo siempre hablo, la parte empática, ¿cómo voy a adivinar?, pero Kissinger ha tenido mucho éxito, porque él dice, bueno, cuidado, si yo entiendo eso, pero dice, yo tengo que entender la historia, él analizaba muchísimo la historia de dónde provenía cada una de las personas, quiero que tomen nota de eso, porque muchas veces eso me da indicios, me da pruebas de que la persona está actuando de esta forma, por una cuestión cultural, por una cuestión de que es normal, por una cuestión y no es por una cuestión de que esté o no esté de acuerdo o me quiere hacer la vida imposible o no, y tengo que ver eso, también tengo que ver los intereses, que es lo primero que el método de Harvard busca, los intereses, pero el método de Harvard ya hemos visto el año pasado cuando yo saqué mi libro, ahí les explico, ahí les discuto que es bárbaro para entender, para dar una radiografía, pero hay muchas otras cosas que hemos estado descubriendo de cómo el ser humano trabaja, cómo el ser humano interactúa, y ahí está la grandeza de que tenemos que darnos cuenta, tenemos que ver que la parte psicológica es muy importante, pero tengamos en cuenta la historia, y este libro de Kissinger trae un montón de historias, el que quiera leer trae un montón, montón de historias de distintas situaciones, fantástico, ¿no? Entendamos los intereses y veamos, fíjense, escuchen esto, tomen nota de esto, fíjense el incentivo que cada una de estas personas trae, ¿no es cierto? Porque ese incentivo hace que vayamos hacia un lugar, hacia otro, entonces, todo esto es lo que estábamos hablando de buscar en toda negociación tener que, tener estas dos partes, tener la empatía y la asertividad, ¿no? buscar esto para que tengamos una mejor negociación, y se puede buscar y tenemos que seguir trabajando y tenemos que buscar eso. A mí lo que más me impacta es cómo nosotros podemos identificar la historia y los incentivos. Muchas veces no consideramos, creemos que los intereses de ambas partes son suficientes a que nos damos cuenta de que el trabajo no está andando, no está funcionando, y después nos damos cuenta que no funciona justamente porque había algo más, había algo más, y ese algo más había incentivos que no nos damos cuenta, pero en cuanto uno no se da cuenta, uno empieza a trabajar. Entonces tenemos que tratar de descubrir, tenemos que tratar de comprender por medio de la empatía, ¿cierto? Cómo las emociones pueden trabajar, cómo los incentivos para saber, para comunicarme más efectivamente. Trabajemos en eso siempre, siempre busquemos esa parte, es clave, y el libro lo pone, lo pone una y otra vez. Realmente les recomiendo en mi libro también la parte que voy mucho más a fondo sin contar tanta historia como para que sea una lectura mucho más rápida, mucho más para poner en práctica. Otra cosa, para todos, creo que ya saben, pero ahí está, está el libro, ¿no es cierto? Nunca temas negociar en audio, suplemento está en audio, lo pueden encontrar en Amazon, acaba de salir hace un mes, un mes, un mes y medio, no me acuerdo, pero se los recomiendo, fantástico, muy fácil, están en el gimnasio, están manejando y pueden escuchar, lo hicimos grabar por Enrique, Enrique, una persona de España, ¿no? Así que vale la pena. Todos estos puntos, se los digo para que tengan en concepto, esto hoy en día es lo primero que estamos viendo, pero no quiero que se queden acá, esta es parte, esta inversión que están haciendo, es inversión de ustedes, la inversión no lo dejen acá, sigan avanzando en esto, aprender a negociar, aprender a persuadir, aprender a influenciar, aprender a no tener miedo, aprender a trabajar los conflictos, te ayuda a crecer profesionalmente, te ayuda a tener mejores ingresos, te ayuda a tener muchos sueños que uno no tiene, pero que tampoco uno no sabe cómo discutirlo con tu pareja, discutirlo con tu socio, discutirlo con distintas personas, gente, define el objetivo a largo plazo, no se preocupen si en cuanto están en la búsqueda de ese objetivo a largo plazo, hay cosas que van cambiando, los objetivos van a cambiar, los intereses van a cambiar, los incentivos van a cambiar, pero busquemos eso a largo plazo, punto número uno, fíjense qué interesante, por favor, tomen nota de esto, tomen nota de esto, no veas la negociación como un evento aislado, para que Kissinger lo diga, después de 50 años están negociando con China, con Sudáfrica, con Rusia, las negociaciones más importantes de los Estados Unidos han pasado por este hombre, para que él se dé cuenta de eso, realmente nos hace poner en perspectiva que las negociaciones nuestras tienen que tener eso, tercer punto, fíjense, no dependas demasiado de la dinámica cara a cara, entonces, qué es lo que muchas veces hacemos, qué es lo que creemos que está bien, creemos que siempre tenemos que ir hacia, estamos trabajando siempre a ese evento en que yo me voy a reunir, y hay un montón de otras cosas que lo discutimos ayer, que muchas otras cosas que se pueden hacer y que van a influenciar más, no es solo la dinámica cara a cara lo que yo tengo que tener presente, tengo que buscar eso, tengo que buscar, eso me tiene que ayudar, tengo que ser muy delicado en eso, que no solo en la mesa es donde se dan las cosas, no se olviden eso, en mi libro nunca temas negociar, voy, voy, voy en detalle en ayudar, cierto, cómo yo tengo que pensar, tengo que trabajar en eso, pero fundamentalmente hay gente que cree demasiado en que tienen carisma, se creen demasiado en su carisma, se creen demasiado en su nivel de persuasión, se creen demasiado, y lo único que hacen es ir a la mesa para darse cuenta que las cosas no salieron como ellos querían, y después le ponen excusa al otro, de que el otro no entendía, de que el otro esto, entonces, pongámonos claro que si vos dependes demasiado en eso, estás dependiendo demasiado en cometer un gran error, acuérdense de eso, hay muchos elementos, quieren más elementos, están en el canal, en el canal de YouTube, o participen del VIP, otro punto, mantenerse firme en los objetivos a largo plazo, pero también ser flexible, ser flexible, ser flexible para poder adaptarme, muchas veces el desarrollo de objetivos a largo plazo me genera que yo no vea que yo tengo que ser flexible, pero tengo que ser flexible, adaptarme a las circunstancias cambiantes, incluir las acciones de la otra parte, tengo que incluir las acciones de la otra parte, tengo que incluir la nueva información que estoy recibiendo, que estoy viendo, que está sucediendo al frente mío, por eso, nunca se olviden de que sí, los objetivos a largo plazo son claves y los tenemos desarrollados, pero sean flexibles, adáptense a las circunstancias, vean la nueva información, porque pasa que hay gente, hay negociadores que no quieren ver la nueva información, no quieren ver eso porque no quieren adaptarse, tienen miedo, no tengamos miedo, lean, nunca temas negociar, ahí yo pongo en detalle cuáles son, por qué hay esos miedos y cómo trabajar con los miedos propios, cómo trabajar con el miedo del no arreglo, cómo trabajar con el miedo de que no voy a escribir una victoria de éxito, y el punto acá, el último punto, tu reputación, bueno, la reputación va a afectar en tu negociación ahora, la situación actual, pero también en el futuro, puro, entonces, cuando nosotros en el nunca temas negociar y cuando yo trabajo en el no arreglo y el escribir su victoria, es justamente, ¿cierto? es, cuando uno escribe una buena victoria, cuando uno sabe y ayuda a la contraparte a que se sienta en una situación buena, que se sienta ganadora, que se sienta cómoda, eso siempre va a ser mucho más valorado y eso te va a dar una buena reputación, cuando cierres un acuerdo, no cierres acuerdos sin seguir estos tres pasos, mostrar los resultados a futuro, porque todo el mundo compara, nada es absoluto, todo es relativo, por eso, cuando estemos en un cierre, cuando estés trabajando en el cierre, tienes que darte cuenta de que esos tres elementos te van a ayudar y yo lo saqué, lo diagramé bien en el nunca temas negociar, lo diagramé bien para hacerlo fácil, porque por ahí se confunde, la gente se confunde, pero esos tres pasos son fundamentales para tu reputación, pero eso es lo que mis clientes dicen, pero bueno, vos hablas de reputación, pues claro, la reputación, mi abuelo siempre me decía, tu apellido es el activo más importante que tenés y es verdad, pero y cómo lo defiendo, cómo lo trabajo, cómo lucho para demostrar que justamente ese activo más importante que yo tengo es, ¿verdad? Y a dónde está, y bueno, cuando yo estoy cerrando un acuerdo, yo me encargo de que cada uno de estos puntos esté cubierto, de cada uno de estos puntos, y los vamos a hablar la semana que viene, les voy a ayudar a desarrollarlo, el resultado, el no arreglo, que van a ver acá, Kissinger, muestra el no arreglo, fíjense, van a ver cómo en las próximas filminas les voy a mostrar el no arreglo, y escribir la victoria, lo muestra, él ya lo estaba usando, antes, por eso, vale la pena que prestemos atención a cada uno de todos los detalles para ser mejores negociadores, está acá, acá está, ¿no es cierto?, la consistencia de la reputación, es para negociaciones actuales y negociaciones futuras, no nos olvidemos de eso, porque por ahí creemos que, oh bueno, es muy tarde, ¿cuál es el mejor momento de plantar un árbol?, hace 30 años, porque si yo hubiese plantado el árbol hace 30 años, ahora tendría sombra, bueno gente, no podemos ir a 30 años atrás, tenemos que ya mismo actuar, la reputación es de ustedes, actúen, trabajen, la mejor forma de que la gente se dé cuenta de que sos un buen negociador es preparándote, siguiendo muy buenas preguntas, armándote esto, y estos puntos yo creo que son fundamentales, y también los quiero invitar en el Instituto de Negociación a que vengan y hagan el Coaching 1 a 1, acá está el link, en el Coaching 1 a 1 van a poder tenerme por media hora, hacemos en vivo, hacemos, vos me vas a hacer las preguntas que vos quieras, cuáles son los temas, qué discusión, cuáles son, y quédense tranquilos que nosotros sabemos, lo hemos hecho miles de veces, sé que no vamos a estar hablando de una persona específica, pero sí vamos a estar hablando de un problema específico, y si no tenés algún tema específico que estás negociando, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando en la vida? ¿Por qué no estás tratando de buscar más de lo que podés? Bueno, negociación no quiere decir que seas egoísta, sino que estás buscando más para tu familia, estás buscando más para tu empresa, estás buscando, sin nada de malo, todo el mundo está continuamente negociando, no es normal que no negocies, no es normal que no sepas persuadir, no es normal que no sepas buscar lo que te corresponde o qué más podés, o qué sinergia puedes, negociar no es ir al conflicto, negociar es realmente ver cuáles son las oportunidades de que a lo mejor habiendo un conflicto, podemos generar sinergia para que ambos mejoren más, o a lo mejor sin haber ningún conflicto, obtengamos más de lo que estamos buscando, si uno está muy cómodo, si le ponen demasiadas excusas a tu jefe, a tu gobierno, a este, al otro, es el principio de tu decadencia, así que te seamos cuidados con eso, fíjense esto, ustedes se acuerdan que yo les hablaba de cómo el fracaso, cómo cambiar el juego, cómo tenemos que prestar atención en esta parte, cómo tengo que cambiar el juego, tengo que ver el no arreglo, qué es lo que está pasando, qué pasa cuando no hay, y yo les decía, lo vamos a ver más adelante, acá está, justamente lo que yo quiero que ustedes vean acá, es el poder que tiene cuando yo estoy en una negociación y un tipo como Kissinger, que realmente valora, que hace énfasis, en los intereses de las partes que están involucradas, señala el precio, fíjense el precio, que cada uno pagaría si no llega a un acuerdo, qué es lo que es, el no acuerdo, el no arreglo, cuando nosotros vemos eso, el no arreglo, entonces dice, y insisto con esta frase, percibir el valor de no tener un acuerdo es mayor que el valor de tener uno, entonces, ¿por qué les insisto? Yo quiero que esa frase, una frase muy poderosa de este libro, quiero que ustedes se den cuenta el valor que tiene y que ustedes en todos los videos y cuando yo trabajo, esto es clave para obtener una muy buena reputación, para tener una buena perspectiva, acá está, acá está justamente es el precio que uno paga el no arreglo, de no llevar, pero bueno, los secretos de cómo yo tengo que decir eso, cómo yo tengo que trabajar, cómo tengo que hacer que el otro realmente perciba el valor de no tener un acuerdo contra el valor de tener el acuerdo, de llegar, acá es donde yo cierro, acá es donde yo escribo la victoria, ¿por qué escribo la victoria y la contraparte? Esta es una gran historia, unos mejores aportes a la negociación de William Uri, William Uri, uno de los grandes negociadores de la Universidad de Harvard, gran negociador de todo el mundo, ¿por qué él habla de escribir la victoria? Porque justamente yo tengo que demostrar el valor, no es responsabilidad del otro, un negociador vago, ¿qué es lo que hace el negociador vago? Ellos no entendieron, ellos no, pues yo soy súper, yo soy muy bueno, ellos no entendieron, ellos esto, ellos lo otro, pero yo me tengo que dar cuenta de que tengo que trabajar de tal forma de ayudarlo al otro a que se dé cuenta de la sinergia. Ustedes vieron cuando la gente dice, no, bueno, yo no puedo negociar con tal persona porque tal persona es un mentiroso. Ustedes vieron que hay mucha gente, no, en él no se puede confiar, no, no, ¿por qué fracasan eso? Muchas veces, la mayoría de las veces cuando vienen con nosotros a trabajar con nosotros, nos damos cuenta que la realidad que nosotros, nuestros clientes son los vagos, que no se dan cuenta de que el otro va a mentir porque vos no estás bien preparado o preparada. Entonces, está en la preparación tuya, está en ese trabajo, está en entender, está en mostrar al otro lo que va a perder del acuerdo y tengo que trabajar en eso. Tengo que trabajar, tengo que darme cuenta. Estas dos partes son partes claves en toda negociación. No, nunca se olviden. Yo tengo que estar preparado a esto, tengo que estar preparado cuando no hay, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios grandes? Esto es lo que cierra acuerdos. La gente cree que se cierran acuerdos diciéndole, utilizando la escasez. La gente cierra acuerdos empujando. La gente cierra acuerdos diciendo, bueno, si no lo cerrás, tenés hasta las 12 de hoy el día. No, hay 10.000 formas, mejores formas de cerrar acuerdos. Es lo que les estoy mostrando y lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Y fíjense, este es un punto, ¿no es cierto? Es justamente como seres humanos siempre estamos más propensos a la pérdida. Si yo te llamo a las 2 de la mañana y te digo, che, estás por perder 10.000 dólares si no prestas atención en lo que yo te digo, me vas a prestar atención. Me vas a decir, bueno, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana es muy importante. A ver, comentame, ¿cómo voy a perder? Si yo te digo, che, ¿querés ganar 10.000 dólares? Son las 3 de la mañana, llámame mañana, llámame a las 7, llámame a las 9. Te voy a decir, porque la reacción es que no, ahora no. la oportunidad, la oportunidad tengo que usarla, tengo que trabajar en eso y es estratégicamente quiero que ustedes utilicen esto, que estratégicamente ustedes sepan cómo utilizar esas oportunidades, cómo usar esa parte. Eso es lo que, para eso estamos acá, para aprender como buenos negociadores, cómo puedo mejorar en todo esto. Fíjense, habla siempre, el libro Kiesinger, habla siempre de la visión estratégica, pero tengo que tener un, tengo que estar presente, tengo que ver cómo, ¿no es cierto?, todo está trabajando, mi equipo, yo, yo siempre estoy toda la parte estratégica, pero tengo que actuar en forma oportunista. Y esto, lo discutimos con el VIP, lo discutimos exclusivamente, estuvimos una clase, esto es uno de los cosas, uno de los elementos más, más ricos del libro, de que mucha gente no se da cuenta cuando lo lee, el poder que tiene esto, el poder que tiene de que yo estratégicamente estoy presente, trabajo, pero no puedo no darme cuenta de que estratégicamente siempre voy a tener que actuar en la oportunidad. Así que, anótenlo, sáquenle foto a eso, para el que no lo tiene todavía, por favor, agárrenlo ya mismo al libro, háganse de una copia, este, nunca temas, este, negociar, me escriben en LinkedIn, me escriben en Facebook, me escriben por todos lados, este, aparte, aparte, acuérdense de esto, yo no sé, pero yo creo que este es el único libro donde ustedes, cuando ustedes lo lean, van a tener acceso acá a una comunidad de gente donde estamos continuamente invitándolos y trabajando con distintas personas, para el coaching o uno, las prioridades son la gente que viene, que tiene, que ha entrado el libro y que está leyendo el libro, porque es una cuestión de que, yo sé que puedo ayudarlo más, sé que estás en eso, y eso es lo que uno, cuando uno se da cuenta de que uno está descubriendo, que está buscando algo en la vida, es la mejor forma de que puedo ayudarte, es demostrarte. Bueno, si no tienen el formulario este, por favor, para prepararse, bajen este formulario, bájenlo, este formulario te va a ayudar, ¿cierto?, a tener más confianza y seguridad. El formulario este está explicado específicamente en el libro, tenés copias en el libro, la gente que entra al libro, acuérdense, cuando entras al libro en una plataforma, donde eso te ayuda a que, tiene un montón de elementos, un montón de cosas que te van a ayudar para que puedan seguir creciendo en esto. El 85%, ¿cierto?, de posibilidad de éxito es la confianza y la seguridad en uno mismo, no es la confianza y seguridad en la otra persona. El 75% de las personas mejoran sus conocimientos participando. Nadie mejora si no participa. Participen, aunque sea chiquito, aunque no quieran prender la cámara, no hace falta poner tu cámara para participar. Y bueno, ¿cuáles son las tres cosas que tenemos que ver? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Y qué vas a poner en práctica? Todos tenemos que tener algo de eso. Hay algo muy lindo que escuchaba, ¿cierto?, de uno de los participantes que decía, ¿cómo en la negociación, cómo tenemos que buscar el bien? ¿No? ¿Cómo esa búsqueda del bien nos ayuda y nos hace ver el ganar-ganar? ¿No? ¿Qué interesante? Otra cosa, algo que me interesó muchísimo, cómo muchos encontraron el tema de la reputación en lo que dice Kissinger. ¿No? Cómo la reputación nos ayuda y muchos vieron el valor ese que antes no lo habían visto. Hay algo que escuché en uno de los grupos, lo que no es negociable, lo que no es negociable, me encantó esto, lo que dice, hay cosas que el tomo de la charla, cuando tenemos algunos elementos que no son negociables, qué importante es darnos cuenta de eso y no seguir insistiendo porque vamos a dañar la relación. Brillante el comentario, estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que no tiene la sensibilidad, que no tiene, que no trata de utilizar empatía para descubrir hasta qué punto la otra persona no quiere negociar eso y el hecho de que yo siga insistiendo hace que pueda dañar la relación. Es clave, no dañemos la relación porque una negociación, si bien la negociación, yo sigo el proceso, si bien no logro lo que yo quiero, dañar la relación en el método de Harvard es dañar la relación, es dañar la comunicación, es dañar una posible alternativa, es dañar una posible oportunidad de generar sinergia. tenemos que ver eso, la relación es fantástico. Una persona nos comentaba el tema de escuchar, cómo valora y cómo analiza todo el tema de escuchar, cómo hoy vio la importancia que tenía de no solo escuchar a la contraparte, sino también escucharse a él, analizarse a él, ver sus objetivos y fundamentalmente ver que muchas veces escuchamos únicamente al otro, escuchen esto, esto es muy interesante, escuchamos al otro únicamente cuando el otro está hablando con nosotros y hay muchas otras oportunidades de escuchar al otro, tengo oportunidades de decir, yo estoy negociando con Alicia, estoy negociando con Gerson, estoy negociando con otra persona donde yo puedo ver videos, donde puedo analizar el Facebook, donde puedo analizar lo que la persona pone y expresa a la comunidad en LinkedIn, eso me va a ayudar a realmente darme a conocer, escuchar a la persona, acuérdense, no solo escuchar con esto, sino la parte corporal, la tonalidad, hay un montón de otras cosas que podemos estar escuchando, aprendiendo de eso, cómo yo utilizo eso, para todos el que está interesado, que quiere seguir creciendo con nosotros, estamos en el VIP, estamos reuniéndonos todas las semanas, nos reunimos por lo menos dos veces, ¿cierto? para intercambiar ideas, intercambiar pensamientos, hacer networking con gente ejecutiva de otras partes, todo esto que hablamos hoy te va a llegar un resumen, a cada uno de ellos les llega un resumen para que lo repasen, para que lo lean, para que estén claros de los puntos más importantes, y que sea como un libro ya leído, ¿no? La comunidad activa que tenemos, ¿cierto? Todos estos beneficios están y más, van a ver, tienen prioridad en muchísimas cosas, así que les quería sí o sí insistirles, está el link acá, búsquenlo, pónganlo al link, se los recomiendo, y bueno, y gente, hemos terminado este libro de Kissinger en Negociador, hemos terminado hoy, lo felicito, es un libro más, no se olviden de esos cinco puntos que hemos trabajado, no se olviden de la importancia que tiene poner todo en perspectiva y que les ayude a darse cuenta cómo podemos comunicarnos mejor, la gente que tiene un proceso, es la gente que menos ansiedad, demuestra la negociación, si vos tenés un proceso, no solo te va a ayudar a manejar tus emociones, sino a poder ser más empático, poder descubrir lo que tiene el otro, y no focalizarte dentro de la negociación en los resultados, que eso nos ayuda, focalicémonos en el proceso, confiemos en el proceso, la gente que confía en el proceso, la gente que mejores resultados obtiene, porque por ahí nos olvidamos de esa parte, no nos damos cuenta que confiando en el proceso, es lo que realmente te va a dar, ¿no es cierto?, los mejores resultados. Lo felicito porque un día martes podríamos haber estado viendo una película, haber estado dando otras cosas, y hay distintos puntos que hoy, que han descubierto, que han discutido, que han visto que te va a ayudar, mañana les pido, aplíquenlo, mañana vean que la reputación de ustedes, defiéndanla, mañana vean que los objetivos de largo plazo en tu equipo, hay que, a ver, veamos cuál es los objetivos de largo plazo acá, veamos por qué estamos, por qué cree mi jefe o mi socia o mi socio, por qué cree que esa reunión va a ser la más importante, cuando en realidad acabo de escuchar uno de los negociadores más grandes del mundo que me explica, no puedo únicamente en la parte presencial, no puedo confiar únicamente en un evento, hay un montón de pequeños eventos que como buenos negociadores puedo hacer, ayer, para la gente estaba en el VIP, uno de los elementos que decíamos es, cómo yo puedo apalancar ideas que me van a defender el punto mío de partida al momento de la charla, cómo yo puedo persuadir antes de entrar a la mesa, cuáles son los elementos, cuáles son las alianzas que yo puedo hacer para cuando llegue a la mesa esas alianzas ya estén en juego, qué otra cosa como mi empresa puede estar difundiendo y armando para ayudarme al momento en que yo negocio, entonces eso es lo que un buen negociador hace, no se deja pensar que todo lo va a poder discutir, que todo lo va a presionar, no presionen y tampoco se dejen presionar, es un libro que vale la pena, si pueden leerlo, estén en inglés, si pueden leerlo, vale la pena, es fantástico, pero fundamentalmente para la gente del VIP, si no, suscríbanse ya mismo al VIP, lean el resumen que nosotros hacemos para nuestra gente y bueno, vamos a estar en contacto, un fuerte abrazo a todos.